Música ¿Usted conoce esta dirección, señor? Por favor, ayúdeme. ¿Usted es turca? No soy, señor. Vengo de Turquía. Quiero ir a esta dirección. ¿Dónde está? Siga derecho. De vuelta a la derecha. Cuando vea las casas, pregunte. Se lo agradezco mucho, señor. ¿Cómo hizo algo así sin decirle nada a nadie? ¿Por qué no te dijo nada, Alan? No lo sé, Fernanda. Ya no sé nada. No lo entiendo. Dejó una nota y se fue. Es todo. ¿Y qué significa dejar que esa mujer se quede en su casa? Le dijo a Leila que se quedara. Ella convenció a Aileen. Ella le metió a Aileen en la cabeza la idea de ir a Irán. ¿Leila está en casa de Aileen ahora? Se está quedando en casa de Aileen. Hermano, llama a la policía. Te lo ruego. No, no podemos. Es una fugitiva. Si la atrapan en la casa, Aileen se metería en problemas. Y es la casa de Aileen. Ella lo decidió así, así que no podemos hacer nada. ¿Qué está tratando de hacer Aileen? Está haciendo lo que debió hacer desde el principio. Está buscando a Agustín. Hermano. Hermano, ¿cómo puedes decir eso? ¿No buscaste a Agustín por meses? ¿Ah? ¿No buscaste bajo cada piedra? Tú no lo lograste, pero Aileen sí lo logrará porque está sola. Hermano, ya fue ahí por amor de Dios. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? No. Hermano, no es sobre encontrarlo, no, Aileen. No es sobre eso. Aunque ella no lo encuentre, por lo menos habría tratado. Se ha estado deshaciendo frente a nosotros durante un año. No. No puedo dejarla. Voy a ir a Irán. Tú no vas a ningún lado. Si ella quisiera tu ayuda, te habría llamado. Alán, entiende. Ella huyó de ti. No es posible. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sentar a esperar a que regrese? Le voy a decir a Cortés. Él tiene muchos amigos en Irán. Él arreglará que la cuide. Alán, prométeme que no irás tras ella. Ella tomó una decisión y debemos respetarla. Tú no la vas a evitar. ¿Está bien? Bebe esto. Te calmará mucho. Ya verás. ¿Cómo vas a localizar a Cortés, hermano? Él se dejará ver tarde o temprano. No te preocupes. Aileen. ¿Sabes lo que nos estás haciendo? Y todo esto solo por Agustín. Alan, ¿qué esperabas, hermano? ¿Eh? ¿Qué esperabas? Te lo dije. Aileen no dejaría ir a Agustín. No iba a suceder. Luis. No me importa eso, hermano. Solo estoy muy preocupado por Aileen. No tengo ningún problema con Agustín. Pero Aileen no se merece esto. Aileen no se lo merece. Ni yo tampoco. Tú te lo mereces. No importa lo que pase. Hermano, Aileen es la esposa de tu mejor amigo. ¿Y? ¿Por qué me lo merezco, hermano? ¿Qué me merezco? Solo quería ser feliz. Quería ser feliz, Aileen. ¡Esto es todo! ¿Por qué vine a esta casa? Fui un estúpido al venir. ¡Alan, espera! ¡Alan! 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 ¿Qué pensabas que pasaría? ¿Alan? Alan, por favor, mírame. ¿Qué esperabas? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Solo yo puedo entenderte. ¿Cómo es posible que no lo sepas? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? Alan, ¿qué puedo querer de ti? ¿Puedes regresar el tiempo? Alan. Alan. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo, hermano? Alan, ¿estás bien, hermano? ¿Te pasa algo? ¿Por qué preguntas? ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? ¿Qué por qué preguntas? ¿Qué puede importarte? ¿Qué quieres decir con eso? ¡Ay, no! ¡Alan! ¡Alan! ¿Por qué estás enojado con tu hermano? Tu hermano no dejará ir Agustín, lo sabes. Lo sé, Inés. Lo sé. Lo sé. Mi hermano ha olvidado muchas cosas. Ahora actúa como si Agustín no hubiera hecho nada. Como si fuera inocente. Él no entiende que Agustín engañó a Ailín por años. Por años. Ha perdonado a Agustín. Lo ha perdonado. ¿Y qué hay de Ailín? ¿Ella perdonará a Agustín? Ailín también perdonará a Agustín, Alan. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo.